El cabañón de Pimiango está situado en la localidad asturiana de Pimiango, a 17 kilómetros de Llanes, y ofrece una barbacoa y vistas a las montañas. Pote se encuentra a 27 kilómetros. También hay aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos disponen de zona de estar y diagonal o de comedor. La zona de cocina está equipada con horno, microondas, lavavajillas, tostadora, nevera, fogones y cafetera. El baño es privado e incluye artículos de aseo gratuitos. El establecimiento proporciona ropa de cama. Los huéspedes podrán practicar una amplia variedad de actividades por los alrededores, como buceo y ciclismo. Santillana del Mar se encuentra a 35 kilómetros del cabañón de Pimiango. El aeropuerto de Santander está situado a 58 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.